¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo el Samsung Galaxy A72. Uno de los equipos más bonitos y con mejor características en la gama media. Es el hermano mayor de la serie A de Samsung, así que sí o sí tenía que estar en este canal. Así que bueno, sin más, comencemos con este video. Y bien, primero que nada les debo decir que esta no va a ser la típica review, un poco larga, con todas las características, sino que intentaré hacerlo lo más resumido posible para contarles toda mi experiencia. Para empezar, comencemos por hablar del diseño. Es un equipo bastante bonito, no me dejarán mentir, donde mantiene una línea muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Samsung. De hecho, el equipo se parece mucho al Galaxy S21 y creo que eso me gusta. Contamos con unas dimensiones de 77,4 x 165 x 8,4 milímetros y un peso de 203 gramos. Realmente cuenta con unas dimensiones muy buenas. El equipo no es tan pesado y te da una buena sensación en la mano. Contamos con materiales de construcción en plástico y policarbonato que te dan esa sensación como de mate diferente. Y algo que me ha encantado es que a pesar de que no cuenta con los mejores materiales de construcción, ya no se te van a quedar marcadas las huellas en la parte de atrás, sino que este efecto mate o liso que tiene te va a dar prácticamente más limpieza en tu teléfono. Con lo que llega este teléfono cuenta con IP67, lo cual quiere decir que vas a poderlo sumergir, salpicar y no va a pasar absolutamente nada. Ya lo probé y me sorprendió y es raro de ver en un teléfono de gama media. Y bueno, se agradece muchísimo que Samsung también integre este tipo de características a esta gama. Y bien, por la pantalla contamos con un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Que a pesar de no contar con una tasa de refresco más alta, la calidad y colores son muy buenos. Realmente los colores son vivos, cuenta con buenos ángulos de visión, pero eso sí, tenemos ahí un pequeño agujero en la pantalla y unos marcos no tan delgados o discretos como me hubiera gustado. Pero bueno, creo que en general es una pantalla muy aceptable, de las mejores que hemos visto en la gama media y es una de sus mejores características de este equipo. Bien, ahora pasemos con la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 720G con 6 y 8 GB de memoria RAM dependiendo de la versión que compres y de 128 o 256 GB. Y bueno, esto quiere decir que realmente tendremos una excelente experiencia tanto en juegos y aplicaciones que a pesar de no ser un teléfono de gama alta, cumple muy bien su tarea con este procesador que viene además del complemento que tiene con el software y la memoria RAM, hacen un buen papel. Y bueno, vas a poder descargar cualquier juego que tú quieras con gráficos aceptables. Obviamente no te esperes un super rendimiento porque al final el equipo es de gama media, media alta, pero creo que en general si quieres algo de gaming que está aceptable y que no se te esté trabando en cualquier otra aplicación y demás, el Galaxy A72 lo hace de verdad muy bien. Y bien, por la parte de la seguridad, encontramos huella dactilar en la pantalla, es muy rápida, precisa, no tuve realmente ningún problema, además de que viene acompañada con reconocimiento facial, el cual también es muy bueno. Bien, frente a la autonomía, este teléfono cuenta con 5000 mAh con carga rápida de 25W. En general es una batería muy, muy buena, me sorprendió muchísimo, ya que me pudo dar prácticamente 9 horas de pantalla encendida, sin ningún problema te va a entregar un día enterito y quizá medio día más. Bueno, creo que si quieres un teléfono que realmente te permite estar todo el día en redes sociales, tomando fotos o en juegos, creo que es una de las mejores apuestas. La verdad es que la batería es brutal. Y bien, por el software contamos con Android 11 bajo la capa de personalización de Samsung One UI, que sí, ya la conocemos, funciona muy bien, es rápida y vas a tener prácticamente actualizaciones aseguradas. Y bien, ahora pasemos con uno de mis puntos favoritos, las cámaras, donde encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura 1.8. Este lente realmente es muy luminoso, me sorprendió muchísimo, cómo integra muy bien los colores, balance de blancos y sobre todo la luz en situaciones un poco más complicadas de luz, en la noche. El segundo lente es de 12 megapíxeles con una apertura 2.2 y es para el gran angular. El tercer lente es para el modo macro, que es de 5 megapíxeles con una apertura 2.4. Y finalmente, el último lente es un teleobjetivo de 8 megapíxeles con una apertura 2.4. Y bien, en general cuenta con buenos detalles estas cámaras y que se pueden adaptar a diferentes situaciones. Tanto si quieres una foto con buena nitidez o calidad, puedes ocupar el lente principal. El gran angular no está nada mal. He visto que otros dispositivos de su mismo segmento o su competencia directa sí baja mucho la calidad en el gran angular, pero en este caso no, es aceptable. Vas a poder aprovechar muy bien los paisajes o entornos más abiertos. El teleobjetivo sí me decepcionó totalmente, esperaba una mejor calidad. Así que bueno, creo que si sabes ocupar correctamente estos lentes, puedes obtener resultados prácticamente de un gama alta o profesionales. Bueno, por la cámara frontal encontramos un sensor de 32 megapíxeles con una apertura 2.2. Que para redes sociales subir historias está más que bien. Por esta parte no tengo ninguna queja, me gustó mucho la calidad. Bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de 10 mil pesos mexicanos. No es barato, pero tampoco es caro. Creo que está en un precio justo por lo que te vas a estar llevando. Cuenta con un buen procesador, cuenta con buenas cámaras, batería y sobre todo pantalla. Realmente el equipo complementa muy bien todo para tener una experiencia confiable, buena. Y sí, vas a encontrar quizá opciones un poco más reducidas de costos. Pero creo que son pequeños puntos que tiene este equipo que al final te hace decidir entre llevarte un Galaxy A72 o otro teléfono de su segmento. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas, lo comprarías o no. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Y bueno, no olvides compartir este video y activar la campanita. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.